EN EL MEJOR DE SUS PAPELES, EL DE MAMÁ, RODEADA DE LOS GRANDES PERSONAJES QUE LA HACEN FELIZ, SU ESPOSO E HIJOS, PERO EN UN DRAMA DE LA VIDA REAL. SÍ, EN EL DE MAMÁ, QUE NO, YA SABES, CORRIENDO Y TRATÁNDOLA DE CONVENCER DE QUE QUIERA BAILAR, NO QUIERE BAILAR, ENTONCES YA ME VOY ATRÁS DEL ESCENARIO, A VER SI LA PUEDO CONVENCER. ¿POR QUÉ LE DA PÁNICO? NO, LE DA PENA PONERSE EL TRAJE ENTONCES, 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 POR MÁS QUE LE DECIMOS, NO QUIERE, ENTONCES, VOY A VER SI LA CONVENZO PARA QUE BAILE. Y ES QUE TANTO MARÍA JOSÉ, LA HIJA DE LUZ, ELENA, COMO MIRANDA Y ELISA, LAS HIJAS DE GABRIEL SOTO, PARTICIPARON EN EL GRAN FESTIBAL DE CLAUSURA DE CURSOS Y FESTEJO POR EL TERCER VIERRE AÑO DE ACTIVIDADES DE LA ACADEMIA DE BAILE DE LA ACTRIZA CLAUDIA SILVA Y SU HERMANA INGRID, RECONOCIDA COREÓGRAFA. COMO LAS VEO Dije PAL CIERCO DEL SOL, YA ESTÁN ALGUNAS, YO VI LA de LOS AROS Y ASÍ, GUAPO, Y NOS DA MUCHO GUSTO PORQUE SON NIÑAS QUE LAS VIMOS DESDE CHIQUITAS HACE 3 AÑOS Y QUE HAN PROGRESADO MUCHÍSIMO, ¿no? ADEMÁS DE LA ACADEMIA, CLAUDIA ESTÁ DEDICADA A SU FACETA DE LOCUTORA EN RADIO Y LA PROMOCIÓN DE SU LIBRO, EL DIARIO DE UNA NIÑA BIEN, MIENTRAS QUE INGRID ACABA DE RECIBIR UNA IMPORTANTE MISIÓN DE PARTE DEL PRODUCTOR JUAN OSORIO. AORITA ENTRÉ A SUÑO DE AMOR Y VOY A ESTAR CON EMILIO OSORIO MONTÁNDOLLE TODA SU COREOGRAFÍA DE SU DISCO NUEVO Y VAMOS A HACER VARIAS COSAS, VARIAS SORPRESAS QUE VAN AORITA EN LA NOVELA DE SUÑO DE AMOR QUE LES VA A ENCANTAR, MUCHOS BAILES MUCHAS COREOGRAFÍAS, ENTONCES ESPERENSE PORQUE VA A ESTAR BIEN PADRE.